El Lorca son campos de tierra, es el esfuerzo sin recompensa, es caer y volver a tropezar, es preferente y tercera, es volver a caer y volverse a levantar, es el castigo de la injusticia, es darlo todo y que te lo vuelvan a arrebatar, desolación y tristeza, es lágrima de entereza, es sufrimiento y romper a llorar, y es que este club nunca lo ha tenido fácil. Pero el Lorca también es bufanda al viento, es riesgo, emoción, es lucha y valentía, compromiso sin balón, esfuerzo, sacrificio, fuerza, garra y corazón, somos un equipo, somos una afición, somos un alma y un solo corazón, las banderas ondean al aire, llevando al cielo la ilusión de unos hinchas que aman con pasión, un escudo que para algunos es locura y para otros devoción. Es vuestra hora, es nuestra hora, demostremos de que basta estamos hechos, por los que estuvieron y ya no están, por los que están y por los que vendrán, porque aquí no se rinde mi Dios. ¡Gracias!